¿Por qué estamos aquí? Cariño, relájate. ¿Cómo podría? ¿No recuerdas cómo me sacaron de aquí? Eso quedó en el pasado. Entremos. No, no estoy lista para afrontar a tus padres. No están en casa y no regresarán esta noche. Así que relájate. Y olvida los malos recuerdos de esta casa. Porque este lugar es especial para nosotros. Sí, es especial. Además del bote, aquí me besaste por primera vez. Fue mi primer beso. Aquí me dijiste que me amabas. Y cocinaste para mí. Así es. Son buenos recuerdos. Ok. Estoy lista. Confío en ti. Sé que no... harías nada para lastimarme. Es momento de enfrentar la verdad. Justo donde comenzó lo nuestro. Aquí comenzó. Y aquí terminará. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque este es nuestro lugar especial. ¿Pasó algo? Eso parece. ¿Puede ser honesto conmigo? ¿Honesto? ¿Honesto? de honestidad. No entiendo. Deja de hacerte la inocente, Asli. ¿Qué insinúas, Burak? Que se acabaron las mentiras. ¿Qué mentiras? Las que me has dicho. Burak, yo nunca te he mentido. ¿Sabes qué? Yo te amaba de verdad. Confiaba en ti. Creía en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Arriesgué todo por ti. Me enfrenté a mis padres. ¿Y tú? Debería darte vergüenza. ¿De qué estás hablando, Burak? Explícame. ¿Cómo pudiste aliarte con esa mujer para engañarme, Asli? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Y aún te atreves a mentirme de frente? Burak, ¿de qué mujer hablas? Dime de una vez. La madre de Volkan, Bashak. ¿Ahora sí entiendes? ¿Por qué te convertiste en su cómplice para engañarme? No sé por qué me calumniaron. Seguramente alguien mintió para separarnos, para que me odies. Y tú creíste en eso. Maldito sea el amor. Y el dolor que he sentido por ti. Me trajiste hasta aquí. Y hasta le mentiste a mi madre solo para hacerme esto. Lo que hice no es nada comparado a lo que tú hiciste. Se acabó. Fin del juego. Fin del juego. Fin del juego. Fin del juego. En el juego beast.